Una mujer camina de mira a sus ojos, parecen no vera. Una mujer camina de mira a sus ojos, parecen no vera. Para abrir la ventana en su casa cerrada, y que el viento le grise la tierra. Para abrir la ventana y que un patalo cante, y con ella canciones de miel. ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que eres mujer! ¡Qué hermosa, qué hermosa, qué hermosa que eres mujer! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Una mujer camina descansa, el tiempo parece tener. Una mujer camina descansa, el tiempo quiere detener. Para abrir la ventana en su casa cerrada, y que el viento le grise la tierra. Para abrir la ventana y que un patalo cante, y con ella canciones de miel. ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso que eres mujer! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Un consideration el tiempo abgeons y incluso con las muertes explicaciones... ¡Nos vemos!